¿Está ola de la mañana? Buenos días, buenos días, Jackie Redondo. Amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo, primera edición. Mire, ¿se acuerda usted de la comunidad de La Reina, en el municipio de Protección, en el departamento de Santa Bárbara, esta comunidad que se perdió producto de ETA y IOTA? Pues mire que ellos se han reubicado exactamente en el sector de Macuelizo, en el departamento de Santa Bárbara. Se ha tomado la carretera CA4 desde tempranas horas de la mañana de este lunes, debido a que no tienen fluido eléctrico. Les prometieron dinero, aducen ellos por parte de la secretaria de Finanzas. En ese entonces, la precandidata de Libre, doña Rixi Moncada, les prometió que solventar los problemas que tenían con la energía eléctrica en la comunidad, pero no han obtenido respuestas. De igual forma, solicitan al gobierno central desembolsar el dinero del presupuesto durante el mandato de Juan Orlando Hernández, para la culminación de 480 viviendas para casas de ellos que fueron damnificados por ETA y IOTA y que se iniciaron las labores ahí exactamente en el sector de Macuelizo, en el departamento de Santa Bárbara. Así que no hay paso. Si usted va para San Pedro, de acá de Occidente, no se mueva. Si viene de San Pedro para Occidente o va para Guatemala y El Salvador, no se mueva, porque en el sector de Macuelizo está tomada la carretera internacional CA4 por los pobladores de la colonia San Francisco de Asís, a la altura de Macuelizo en el departamento de Santa Bárbara, exigiendo que les den energía eléctrica y que les desembolsen el resto del presupuesto aprobado en el gobierno anterior para la finalización de 480 viviendas para damnificados que vivían en la comunidad de La Reina, en protección Santa Bárbara, y que se perdió la comunidad debido a los deslaves que produjo ETA y IOTA hace un par de años atrás. Con este informe, no sin antes saludar a mi esposa que está de cumpleaños hoy, a la licenciada y subinspectora de la policía, Jenny Zavala. Yo retorno con usted, Jackie Redondo, a la capital de la república. Buenos días.